En esa torre están... Ustedes pueden ver que en esta área tenemos... Ustedes pueden ver las edificaciones que podemos encontrar... Ustedes pueden ver que hay un sinnúmero de... Bienvenidos a un nuevo video de su sección en ruta. Si es tu primera vez en mi canal me presento, soy Lucas Nicolás. En esta ocasión vamos a estar recorriendo los sectores El Millón y Ebarito Morales. Sin más preámbulo, ¡vamos allá! Buen día, mi gente. Tarde o noche, según el horario, según me estén viendo. En este video vamos a estar recorriendo los sectores El Millón y Ebarito Morales. Para mostrarles estos sectores exclusivos de aquí, de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional. Ustedes pueden ver a esta altura que encontramos edificaciones de uno y dos niveles. También locales comerciales. Y vamos a ver que podemos ver alrededor de este recorrido. Vamos a tomar esta calle a la izquierda, a la Francisco Pras Ramírez. Para que ustedes puedan... Ver un poco del millón. Ya ustedes pueden ver que ya nos... A mi derecha y izquierda encontramos ya complejos residenciales. Ya en esta calle cambia un poco el panorama, ya que las edificaciones son... Tienen más de cuatro y cinco pisos, como ustedes pueden apreciar, y son complejos residenciales. Este es el sector El Millón, de aquí, del Distrito Nacional. Ustedes pueden ver a mi derecha, tenemos un centro, un centro educativo. Ustedes pueden ver tanto vivienda como de un nivel, tres, cuatro, cinco, no son tan altos los edificios que podemos ver aquí en esta área. Aparecen unos cuantos, miren más hacia adelante. Esa edificación que tiene más de seis pisos, aquí como que un poco va variando la cosa. Vamos a seguir recorriendo para mostrarles más de este sector El Millón. Miren estas edificaciones aquí. Vamos a tomar esta callecita para seguirles mostrando. Esta calle que nos cruza ahí es la... Núñez de Cáceres, que tengo un video haciendo un recorrido desde donde inicia hasta donde finaliza. Que les recomiendo pasar por el canal y ver ese video y dame su apoyo. Y comentar y darle like. Miren aquí a mi izquierda, esa torre que podemos ver. Todo esto es El Millón. Ya una vez uno cruza hacia allá, hasta aquel lado, pasamos ya... Hay una parte que es de El Millón y otra es del sector El Barito Morales. Que estaremos cruzando para allá. Vamos a mostrarles un poco más de aquí, de El Millón. Pueden ver aquí locales comerciales. Vamos a doblar aquí. Seguirles mostrando. Más del Millón. Te pueden ver estas torres que están en construcción, tanto a mi izquierda como a mi derecha. Miren esa torre que están haciendo ahí. Están ofertándole apartamentos de venta. Ya te pueden ver lo hermoso que está aquí. Todas estas torres aquí en El Millón. Vamos a seguir recorriendo. Para pasar al sector El Barito Morales. Déjenme en los comentarios qué les está pareciendo este recorrido. Y si han pasado por aquí, por el sector El Millón. Veo que hay una área que te podemos ver. Casas de un nivel, dos. Hay más de tres. Es variado. Vamos a tomar aquí a la izquierda. Miren otra torre residencial aquí. Se pueden ver a mi derecha que aquí tenemos unas cuantas casas. Vamos a tomar esta aquí para mostrarles. Se pueden ver que en esta área tenemos casas de un nivel, de uno y dos niveles. Está muy bonito este sector. Déjenme en los comentarios qué les está pareciendo este recorrido que estamos haciendo aquí por el sector El Millón. Casiamente cruzando el sector El Barito Morales. Pueden ver que se ven que hay un sinnúmero de construcciones que van subiendo. Miren esa torre que va... Ahí, en crecimiento. Entonces vamos a subir aquí. Seguirle mostrando más del sector El Millón. Y déjenme en los comentarios qué les está pareciendo este recorrido. También quiero aprovechar este video para recordarles que ya tenemos los super likes, super gracias, activos en el canal. Que ustedes pueden aportar y dejarnos un super like. Eso sería una gran ayuda para seguir nosotros haciendo estos recorridos y mostrarles más cosas aquí de la República Dominicana. Solamente, además, tienen que darle like. También tenemos ya que ustedes se pueden unir al canal. Y con eso sería un gran apoyo, un gran apoyo y aporte que nos estarían dando para nosotros continuar creciendo. Ahora vamos a tomar aquí de nuevo la Francisco Prat. Continuamos ya a parte del Millón. Vamos a seguir mostrando. Ahora vamos a ver si cruzamos al sector El Barito Morales. Esta calle que nos cruza a continuación, como les decía anteriormente, es la Núñez de Cáceres. Que tengo un video. Ustedes pueden pasar por el canal y ver ese recorrido que hicimos recorriendo toda la avenida Núñez de Cáceres. Y finalizando allá en la autopista 30 de mayo. Que les recomiendo pasar por el canal y verlo. Y dejarme su comentario, su like. Y compartirlo con demás personas que quieran conocer más de lo que son estos sectores que se encuentran aquí alrededor. Vamos a tomar aquí la Núñez de Cáceres para tomar la calle Centro Olímpico. Para ahora, entonces, continuar recorriendo parte del Millón de este lado. Y también vamos a pasar al sector El Barito Morales. Por aquí. Se pueden ver que de este lado ya las edificaciones son un poco más altas. Se pueden ver como se vete a sector. Las calles están bien organizadas. Veo que hay una limpieza. No veo basura. No hay ninguna tirada hacia la calle. Siempre cuando ustedes vayan a usar alguna intersección, háganlo con cuidado. Y hay que mejor ser precavido antes que te sorprenda cualquier vehículo que venga y no se detuviera. Y ya ustedes pueden ver esto aquí como se ve. Aquí podemos ver edificaciones tanto de un nivel y dos niveles. Déjenme en los comentarios que les está pareciendo este recorrido. También no olviden darle like, comentar y suscribirse al canal que es muy importante. Así me ayudan a poder alcanzar nuestra meta que tenemos para este año 2024. Que es finalizar con 5.000 suscriptores. Contamos con su apoyo y que sigamos para adelante. También recordarles que tenemos los Supergracias activos ya en el canal. Que ustedes pueden dejarme cualquier aporte con un Supergracias. Para nosotros continuar haciendo estos recorridos. También ustedes tienen la opción de unirse al canal. Que sería un gran aporte. Y tendrán las escrituras exclusivas que antes de que yo suba un video. Ustedes lo estarán viendo primero que las otras personas. Así que ya ustedes saben. Denen su apoyo. Seguimos aquí. Ya estamos en el sector de baritos morales. En el sector de baritos morales. Bueno, vamos a doblar aquí. A la izquierda. Ya ustedes pueden ver este sector de baritos morales. Las torres que podemos correr aquí de esta área. Tenemos torres, también centros comerciales. Ustedes pueden ver las edificaciones que podemos encontrar en esta área. La calle es bien organizada. El asfalto se encuentra en el perfecto estado. En lo que hemos estado recorriendo. Podemos también ver que hay muchas torres en construcción aquí en el barito morales. Déjenme en los comentarios qué les está pareciendo este recorrido. Y si les gustaría venir aquí y visitar el sector de baritos morales. Nadie sabe si ustedes pueden comprarse un apartamento en esta área. Muy bonito está este sector. Muchas torres hermosas. Que les recomiendo pasar por aquí y venir a conocerlo. Ustedes pueden ver ahí a mi izquierda. Vamos a mostrar la torre que va en construcción. Y déjenme en los comentarios qué les está pareciendo este recorrido. Como pueden ver, a mi derecha tenemos un parque. Ahí tenemos un estadio de softball. Y béisbol que pueden los jóvenes practicar del sector. Que pueden ver más edificaciones en construcción. Miren, tenemos el dealer con venta de vehículos. Vamos a doblar aquí para seguir demostrando un poco más del sector de baritos morales. Ustedes pueden ver esta área. Ustedes pueden ver esas torres residenciales que tenemos a mi derecha. Déjenme en los comentarios qué les está pareciendo el sector del barito morales. Vamos a ver esta parte. Se pueden ver esta parte muy diferente a la que estábamos viendo anteriormente. El sector de baritos morales. Y aquí vuelve y cambia. Se vuelve en las torres. Déjenme en los comentarios qué les está pareciendo este recorrido aquí por el sector del barito morales. Comenzamos por en el millón y ahora estamos en el sector del barito morales. Vamos a roblar aquí ahora. Vamos a seguir mostrándole más. Vamos a seguir mostrándole más. Vamos a seguir mostrándole más. Francisco Fras Ramírez de este lado. Ustedes pueden ver las edificaciones que podemos ver, aquí la torre. Todo esto es el sector Evaritus Morales. Ustedes pueden ver el sinnúmero de torres que podemos ver. Miren, mi iglesia aquí a mi izquierda. El Buen Pastor, la parroquia del Buen Pastor. Ustedes pueden ver todas estas torres que tenemos aquí. Ustedes pueden venir y conocer el sector Evaritus Morales, en caso de que ustedes quieran residir en esta área. Miren a mi izquierda, el parque que vimos anteriormente, donde les decía que hay un estadio de béisbol. Ya finalizando nuestro recorrido, ¿cuál lo estaremos finalizando? En la avenida Winston Churchill, que tengo un video también recorriendo la avenida Winston Churchill. Desde donde inicia hasta donde finaliza, que le invito a pasar por el canal y dame su apoyo en ese video. Y ya ustedes saben, estamos casi finalizando nuestro video. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido el sector El Millón y El Barito Morales. Si ustedes han venido por aquí, ustedes pueden ver esta área. Y queda cerca de la 27 de febrero. Ustedes pueden ver todas las edificaciones que podemos encontrar en otros sectores. Ustedes pueden ver el fondo de la Winston Churchill. Hasta aquí ha llegado nuestro video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan los próximos videos que vamos a estar subiendo en este canal. Será hasta un próximo video de su sección en ruta. ¡Suscríbete al canal!